Hola, en el video de hoy vamos a hacer este look azul inspirado por el nuevo lanzamiento de Kim Kardashian con Mario de Divanovic, que es Makeup by Mario en sus redes sociales y como sacaron una nueva palita de sombras con tonos azules y moraditos, por eso hicimos este. Vamos a empezar con primer de ojos, este es de Ardell y lo vamos a aplicar en todo el pálpado hasta el huesito de la ceja, difuminamos muy bien con el dedito y después vamos a tomar nuestra paletita de Morphe Dare to Create 39A, perdí las hojas de los tonos, entonces con este tono cafecito beige vamos a sellar todo ese primer, después vamos a combinar este naranjita con un cafecito un poquito más oscuro para hacer una transición, quiero que sea un poquito cálido pero no tan naranja. Después con este azul marino vamos a hacer la profundidad, vamos a hacerlo en la parte exterior de nuestro ojo, solo en el párpado móvil, no queremos subir tanto de la cuenca hacia arriba, entonces hay que tener cuidadito por ahí. Lo hacemos en la parte exterior y vamos a aplicar color hasta que estemos a gusto con la intensidad, entonces yo aquí fui aplicando un poquito, un poquito, un poquito y recuerden de siempre ir difuminando para que no se vea tajante, para que todo se vea unido y todos sean amigos si se quieran, etc. Ok, ahora con mi dedito voy a tomar este azul como Rey o Royal Blue y como es metálico lo voy a aplicar con mi dedito. Lo voy a aplicar en todo el párpado móvil, sí, pasando también por el azul oscuro que ya aplicamos, el azul mate, ¿por qué? Porque quiero que se vea ahí como medio degradado. Recuerden siempre hay que difuminar para que se vea todo juntito. Incluso, como aquí yo quería un poquito más de intensidad, sentía que estaba como más o menos, humedeció una brochita plana con fijador de maquillaje y di una pasadita para que fuera un color más brillante todavía. Ahora con este cafecito voy a hacer la parte inferior de mis pestañas, es el único color que voy a aplicar, solo para que se vea completo el look. Y con este delineador de Femme Couture, Get Liner Liquid Eyeliner, voy a delinear solo el párpado móvil, no voy a hacer colita ni nada, solo para dar un poquito más de intensidad y que las pestañas postizas se mezclen. Voy a aplicar Femme Couture 002, este es el modelo que siempre uso o que normalmente uso. Las consiguen en Sally Beauty Supply, siempre me preguntan y las consiguen en Sally. Ahora voy a aplicar un poquito de rímel en la parte inferior de mis pestañas, este es Diamond Beauty Exactitude. Y para labios voy a delinear con Quejel Javive delineador de labios en el tono natural. Y para rellenar voy a aplicar Quejel Javive híbrido, solo la parte mate, en el tono Acaríciame. Ahora con un poquito de iluminador de Bisú voy a dar un pop en el lagrimal, solo para que se vea ahí brillosito. Y en mi arco de cupido también, para que resalte un poquito esos labios nudes. Este es nuestro look de hoy. En verdad, en verdad me gustó un chorro, a pesar de que no estoy acostumbrada a usar tonos fríos en los ojos. Y pues es mi inspiración en cuanto al nuevo lanzamiento de Kim Kardashian, todo esto, ¿no? Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. También darle like y compartir este video si les ha gustado. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.